Con el objetivo de impulsar el comercio electrónico en el Estado, se realizará la primera edición del foro e-commerce para marcas y emprendedores. El próximo 12 de febrero, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, informó José Cap, director de Cermecto Research. Es un foro que pretende que los participantes puedan obtener un visor de cómo ingresar, cómo pasar de una tienda física a comercializar productos en línea. Comentó que en Yucatán es un reto que los dueños de negocios migran al comercio digital, ya que de las 127.000 empresas en el Estado, solo 6.000 están apostando a este tipo de ventas en línea. Hoy en día en Yucatán, muchos consumidores, a través de su celular, compran cualquier producto, desde pedir un transporte móvil, una pizza, cualquier producto ya está en línea. La idea de esto es que las marcas tengan toda la información, todos los tips para poder ingresar a vender sus productos en línea. Hay muchas oportunidades, hay mucha información y es la que queremos compartir con los participantes. El especialista indicó que Yucatán ocupa el 19º lugar a nivel nacional en compra-venta por Internet, con apenas el 1.3% de los 1.200 millones de pesos que movilizó esta industria en 2019. El 80% es comercio de servicios, o sea, marcas que están en el sector servicios, y un 20% es sector industrial. A nivel nacional, Yucatán representa, de todas las ventas que hay de comercio electrónico, Yucatán representa el 1.3% de las ventas. Estamos hablando de 84 millones de pesos. El acceso al foro es gratuito y el grupo es para 200 personas. Para mayor información pueden visitar la página web o el Facebook de Segmento Research. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Merli Gómez, Notivisión.